El fútbol está de luto tras la muerte de Cristian Benítez, gran goleador y mejor persona, que entregó su corazón y su vida partido a partido hasta este 29 de julio del 2013. Benítez, quien desde pequeño hizo del balón a su mejor amigo, comenzó a labrar su exitosa carrera con el Nacional de Ecuador y de inmediato despuntó llevándolos a dos títulos locales. Cuando todos pensaban que su próximo paso sería Europa, la intuición o el destino trajo a Chucho a México para enamorar con su entrega y con sus goles en Santos, donde de inmediato conquistó la gloria en el Clausura 2008, ganando su lugar como guerrero de honor. En 2009 Benítez atravesó uno de los momentos más duros de su carrera, ya que por fin se dio la oportunidad de emigrar al viejo continente con el Birmingham de Inglaterra, pero la suerte no estuvo de su lado y solo pudo anotar dos goles. Como un grande, Cristian enfrentó el fracaso y en lugar de darse por vencido, decidió regresar y de la mejor forma, y sin duda lo logró, al volver con los laguneros solo para demostrar que sus ganas y su calidad estaban intactas. Así conquistó el título de goleón en la apertura 2010. Un nuevo reto llamado América se presentó en la carrera del Chucho, una prueba que para muchos parecía imposible, pero que el ecuatoriano se encargó de superar. 10 millones de dólares fue la cifra de su fichaje, cantidad que pagó y con creces con su entrega en el campo, su compañerismo y su deseo de trascender. Todo por defender los colores azul cremas. 79 partidos bastaron para que Benítez se convirtiera en ídolo de la América, en el hombre que respondió en los peores momentos, y que demostraba lo que significa ser un verdadero americanista dentro y fuera de la cancha. Parte de su legado fue ser tricampeón de goleo, único capaz de lograrlo en torneos cortos, y en total fueron cuatro sus trofeos, hecho que le permitió entrar al selecto grupo de cinco futbolistas que lo han logrado en el balompié nacional. Pero algo faltaba y Cristian Benítez lo sabía. El título con las águilas era una obligación, y así lo entendió, por lo que el 26 de mayo del 2013, enfrentó como un verdadero guerrero la final, y colaborando con un penal alzó el campeonato del clausura 2013. Chucho supo que su tiempo en América había terminado, pero con la promesa de volver, emprendió una nueva aventura en Catar, con el El Yaish, sin saber que solo duraría tres semanas. Gracias Chucho, gracias por los goles, gracias por los bailes, por los triunfos y por la entrega. Descanse en paz Cristian Benítez, un grande, muy grande del fútbol. ¡Ese soy yo!